Corte, color y peinados en esta propuesta de Miriam Quirós Peluquería. Siempre que la visitamos nos muestra alguna creación que tiene que ver con corte, color o peinado. Una presentación de esta índole lleva siempre entre dos o tres horas de filmación, porque lo que se muestra es un trabajo real, con clientes que concurren al salón de belleza buscando algo puntual que Miriam Quirós siempre sabe interpretar. La época del año, los días más fríos, invitan a un cambio de look, sobre todo en cuanto a coloración se refiere, y es lo que se está haciendo con Jazmín. Primero un cambio en el corte, y la sugerencia fue la de un corte Bob, un estilo atemporal que las mujeres prefieren por la facilidad en el peinado y por la belleza del movimiento al girar la cabeza. Hoy por hoy buscamos practicidad y el corte Bob es realmente una solución. Primera parte del trabajo terminada, ahora el cambio se busca a través de la coloración, y las mechas californianas son un buen recurso, ideales para reavivar el look sin cambiar de color completamente, ya que el degradé va desde un tono oscuro a uno más claro hacia la mitad del largo del cabello, logrando que los colores se fusionen de una manera natural. Si le gustó esta presentación, le contamos que Miriam Quirós atiende en Belgrano 2359, de lunes a sábado, de 10 a 21 horas.